Música Hoy se dará inicio a la séptima cumbre de las Américas que reunirá más de 30 países con sus jefes de Estado y de gobierno en Ciudad de Panamá. El mundo entero tiene sus ojos puestos en el encuentro histórico entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro. El mandatario cubano afirmó que está dispuesto a expresar las posiciones de su gobierno. Agradezco la invitación del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a participar en la séptima cumbre de las Américas y confirmo que asistiré para expresar nuestras posiciones con sinceridad y respeto por todos los jefes de Estado y gobierno, sin excepción. Esta será la nueva participación de Cuba, país que desde 1962 fue rechazado de las cumbres por la Organización de las Naciones Unidas por imposición del gobierno estadounidense. Cuba regresará para recibir buenas noticias. Barack Obama aseguró que el trámite para retirar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo está terminado, ratificando así la nueva era de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Dado que se trata de una herramienta de gran alcance para aislar a los países que realmente apoyan el terrorismo, queremos asegurarnos de que, cuando hacemos estas designaciones, tenemos una fuerte evidencia de que ese es el caso y como las circunstancias cambian, que la lista cambie también. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que esta será una cumbre histórica. A una reunión, a una cumbre histórica, por primera vez estaremos todos los países del hemisferio americano. Además de histórico, la comunidad internacional espera que el gobierno estadounidense implemente cambios en sus relaciones con Venezuela y Ecuador, también que se ha levantado el bloqueo a Cuba.